Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx en el Boulevard Lázaro Cárdenas, número 293, interior 104 de la Colonia Moderna. El día de hoy tengo a tres bellezas que vienen a presentarse y que vienen a hacer promoción porque realmente vienen a representar a lo que es el Instituto de Rapato. Bienvenida, chicas. Gracias. ¿Cómo se llaman? Primero aquí, presidente, por favor. Yo me llamo Gabriela. Yo, Dayana. Y Paulina. A ver, Gabriela, eres la más chiquita. ¿Cuántos años tienes? 17. Y si te indico, no, apagantes de hablar más fuerte. Porque si no hablas fuerte en el micrófono, no te van a escuchar. Y si no te escuchan, nadie va a votar por ti. Ok, a ver, Paulina. Gabriela. Gabriela. No, 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 no. A ver, Gabriela, y luego, este, ¿por qué quieres ser reina ahí del instituto? Porque sería como cumplir un sueño más de mi vida. Porque siempre, bueno, siempre desde pequeña me han enseñado a seguir mis sueños y es eso, ¿no? ¿y en qué momento dijiste pues ahí está la convocatoria pegada y voy a anotarme porque no es sencillo hay una institución muy grande hay una gran cantidad de chicas y luego todas así como que ay yo no me anoto, ay que quién sabe y al final de cuentas solamente son unas cuantas las que llegan a dar el brinquito y decir yo levanto la mano y quiero ser ¿por qué? pues me llamó la atención cuando lo leí estaba con mis amigas y dije ay si nos metemos pero pues me dijeron que no, que no querían y pues ya después yo pues me metí platícame un poquito ¿cuántos años tienes? ¿en qué carrera estás? pues yo estoy en la carrera de psicología y tengo, he estado de cumplir 20 años aunque me veo más grande pero tengo 20 años y pues a mí yo, la verdad es que yo no sé ni por qué, así fue de la nada así de, me gustó cuando dijeron ah pues la reina del instituto sí me llamó la atención y sí me decían mis amigos ay tú postulate y así pero la verdad me da como cosita y después dije ay bueno lo voy a intentar es algo nuevo, algo padre y pues me gusta mucho socializar con la gente y andar en eventos y me gusta mucho ese rollo entonces dije bueno pues me voy a animar a ver qué sale ¿en qué semestre estás? en cuarto ¿en cuarto semestre? o sea que estás a la mitad de la carrera sí y empiezas a como que visualizarlo así como que mira estás moviendo las manos de esta forma y ándale los gestos que tenga cuidado la que platícame de ti un poquito yo soy Paulina tengo 27 años soy la más grande de ellas estoy en cuarto semestre en la modalidad sabatina curso relaciones industriales esa es mi carrera y también me gusta socializar con la gente de hecho por eso la escogí este y pues me postulé por motivo personal ahora sí que por objetivo propio siento yo que tengo como pánico escénico y como nerviosismo y todo lo demás entonces dije ay me va a funcionar hablar con la gente y ahora sí que porque quiero representar a mi instituto a ver Paulina ¿y por qué? porque al final de cuentas hay una aquí prepa universidad y sabatina o sea ni siquiera se ve ninguna no ni nos conocíamos ni nos como que es algo muy raro que está ocurriendo aquí en este certamen porque en anteriores si pasaba que todas las amigas ahí se inscribían de uno a otro lado y se veían y ahora resulta que ni siquiera tú estás en la tarde o en la mañana y tú estás el sábado y luego platíqueme un poquito más ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta hacer en la semana? a ver ¿qué sueñas? me gusta mucho salir con mis amigos a fiestas o sea que te gusta el antro el relajo a ver bueno escuchan porque aquí estamos así como que pasiéndose de puntos más o menos ya algunos chicos te estarán viendo pero dicen no pues sí sí como que sí me gusta la del antro la más tranquila tus hobbies, tus pasatiempos ay a mí me fascina cantar y componer canciones y bailar también este son así y también salir con mis amigas de antro ¿y qué te gusta cantar? el canto de todo así rachera que nos canta sí y ya está ¿tú qué haces en la semana? yo soy más tranquila voy al cine me gusta leer paso el mayor tiempo en el face las redes sociales el chisme este y a caminar salí a caminar sacar a pasar a mis perros ¿y luego qué más? a ver ¿por qué has hecho relaciones industriales? ¿por qué decidiste esa carrera? porque me gusta relacionarme con la gente y se me hace interesante conocer como que distintos puntos de vista y el manejo del personal sobre todo ¿trabajas en algo relacionado? ¿todavía no trabajas? sí, estoy trabajando estoy en el área de ventas ¿en el área de ventas? ¿estás también? en una empresa que fabrica carrocerías no sé que pegue el apoyo de la gente en la carrocería aunque no bote allá pero baja ese interno ahora sí pero sí bueno aquí ya nos están anunciando que vamos a nuestra primera pausa comercial y ahorita en un momento regresamos porque somos parte de aquí Notus Forza mi nombre es Víctor García Reza El Choco mi nombre es Fernando Badillo Síguenos a través de Notus El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas porque eres parte de aquí nosotros te incluimos en ellos Notus Política mi nombre es Esago González aquí las sugerencias las pones tú porque eres parte de aquí Notus Política El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber mi nombre es Sara Garibaldi porque eres parte de aquí Periódico Notus Bueno pues ya regresamos a esta segunda parte de Notus Política recuerda nos puede seguir a través de redes sociales como Facebook como Instagram como Youtube como Twitter también nos pueden mirar sus quejas sus comentarios sugerencias a través de contacto arroba notus.com.mx o a través del teléfono 014621738283 aquí seguimos con estas chicas Gaby ¿qué color tienes? Ah mi color es el morado ¿el color morado? El amarillo Amarillo El rosa El rosa así bien femenino Sí A ver luego platícame ahorita como qué es lo que viene o sea en el momento que se escriben qué es lo que tienen que hacer para llegar a la elección ¿no? Usted cómo tiene que ganar votos ¿qué les han dicho los organizadores? No sé camina así o qué hay que hay a ver platícame Pues lo que nos han dicho es que cuando nos tomen fotos tenemos que fosar y pues para ganar los votos pues tienes que ir como haciendo tu propia campaña y ganándote a los alumnos En tu caso ¿cuál es la visión que tienes en el caso de que llegara a ser por ejemplo Reina ¿cuál es la visión que tienes? ¿qué es lo que dices? o sea porque no solamente no solamente es la belleza creo que es lo que está acá ¿qué es la visión ¿qué visión tienes tú como representar a una escuela? el apoyo a los alumnos yo creo que el ser representante de los 3000 alumnos que son de todas las modalidades como que contar con el apoyo de que tienes como una vocera para que llegue a lo mejor no sé sus quejas o sugerencias al departamento del administrativo de los maestros ahora sí que sí es un compromiso con los alumnos y de igual manera tú como representante de ellos hacerles pasar la información de los administrativos a los alumnos ¿en tu caso Dayana? pues así igual no por copiar o así pero sí de igual manera quiero hacer el vínculo entre alumnos y directivos ¿no? porque algo mejor los alumnos tienen así como necesidades que quieren expresar y pues yo ser así como que el vínculo de ah pues los alumnos quieren esto y así buscar alternativas pero también me baso mucho en la motivación del estudiante para que por ejemplo me gustaría llevar conferencias motivacionales donde pues ayuden a los chavos a salir con éxito y salir así como que más que nada en su persona como una persona exitosa ¿tú? yo pues sería como juntar como juntar a todos los alumnos de todo el instituto porque empiezan no pues que en la mañana dan más fiestas o así no sé ya todo en general era la hermandad es enfocar al ámbito cultural tú vas a hacer una pregunta bien difícil vamos a ver la serie de preguntas ¿tienes novio? no es difícil pero no perdiendo ya no, no tengo novio escúchenla ahí pásales el whats o algo te manda el mensajito ¿novio? ¿tú tienes novio? yo sí tengo novio ching acabo de caer el rating así que no, acóyeme no van a votar porque pues es que solteras pues caen por ahí cortalo por este tiempo y yo solo por 15 días solo por 15 días ahora te voy a la pregunta ¿tienes novio? sí, sí tengo novio ya lo voy a negar ya lo dudó no, no sé qué es que es parte de la plática que tenemos y luego platícame un poquito no sé ya vi que te gusta la fotografía ya por ahí te hicieron alguna sesión fotográfica y andas muy guapa ahora todos los días bien vestidas ¿qué es lo que esperas el día de la elección? o sea la pasarela ¿cuál es el momento que más esperan? aparte de saber quién gana ¿qué te gustaría a ti ver? el apoyo de mi familia o de mis amigos ver apoyo ahí me llenaría mucho gusto ¿tú qué esperas? ganar bueno independientemente de que llegaras a ganar o no ¿qué es la satisfacción más grande que podrías quedarte tú? personal como que lo logré y mi objetivo de pararme en frente de mucha gente y ahora sí que hablar ese es mi mayor reto tú debes estar más chiquita pero ¿qué es lo que te gustaría? no pues también ver el apoyo de mi familia y de mis amigos que estén ahí apoyándome gane o pierda un triunfo más bueno vamos a una breve postura comercial y en un momento continuamos el rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas porque eres parte de aquí nosotros te incluimos en ellos NOTUS POLITICA mi nombre es Hesago González aquí las sugerencias las pones tú porque eres parte de aquí NOTUS POLITICA el análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber mi nombre es Sara Garibaldi porque eres parte de aquí periódico NOTUS porque somos parte de aquí NOTUS POLITICA mi nombre es Víctor García Reza el Choco mi nombre es Fernando Badillo síguenos a través de NOTUS bueno pues ya regresamos a esta última parte de NOTUS POLITICA recuerden nos encontramos en www.notus.com.mx boulevard Lázaro Cárdenas número 293 interior 104 con él en la moderna de Irapuato, Guanajuato en mi costado seguimos platicando con estas chicas muy guapas que vienen a postularse para ser la representante del Instituto Irapuato Paulina Dayana y Paulina Dayana y Gai bueno así metiendo un poquito de trapeza el color violeta morado amarillo y rosa ¿sí? ¿tienen páginas donde las pueden seguir? sí a ver ¿cuál es tu página? ¿cómo se llama? es Facebook y es Gabriela Montero y Facebook Dayana Alfaro igual en Facebook Paulina Gutiérrez Paulina Gutiérrez a ver platícanos un poquito ¿cuál es la mecánica que están haciendo para primer votos? porque la verdad lo desconozco yo primero este bueno pues yo pues estoy buscando patrocinadores y amigos que me pueden echar la mano y pues más que nada así como que pues llegar con los chavos y decir hola pues mi nombre es y pues hacer amigos para poder lograr votos ¿y en tu caso? mi estrategia es interna ahora sí que es en la escuela no busqué patrocinadores y el apoyo de los alumnos en la mañana en la tarde y los sábados puse una lona regalé botones con mi foto para que me ubicaran me conocieran regalé dulces no por comprar los votos de los alumnos por consentirlos y llegué a una mesa de dulces con fruta y chocolate ¿y en tu caso? yo pues hacer más amigos llegar y en o sea enfocar una charla con ellos bueno es que ya por allá detrás de cámara nos comentaron que por ahí alguien pidió que unos besos no sé qué entonces también se vale ¿valido? se vale claro alguien sabe cómo si vas fíjate que voy a rifar unos 50 besos con 50 votos pues es bienvenido al final de cuentas son votos no no vas a rifar nada no no te creas no se crean los papás aquí este gran joven no para nada visualización a 5 años ¿cómo te ves? ¿dónde estás? estudiando una carrera ¿qué te gustaría? psicología yo me veo también siendo psicóloga lograr terminar la carrera y cómo no también basarme en la música hacer dos cosas a la vez yo ser dueña de mi propio negocio por ahí estoy vendiendo artículos para alguien comercial dama y caballero cartera cinturones playeras y ahora sí que pienso poner una tienda tener varias sucursales y pues nada más ¿y 10 años? ser empresaria ¿y 10 años? con una familia igual seguir trabajando ¿tú cómo te ves? pues a ver pues ojalá a ver si también con una familia pero sí pues haciendo lo que más me gusta ¿y tú cómo te ves en esos 10 años? porque pasa el tiempo muy rápido no pues tratando de formar una familia como mujer ¿qué mensajes le pueden decir a las mujeres? empezamos contigo que no importa tanto cómo te veas sino lo que tengas en el pensamiento o sea tienes que cumplir tus sueños para poder ser alguien más en el mundo o sea que te reconozcan por algo buscar reconocimiento como mujeres ¿qué le puedes dar mensaje a las mujeres en general? no pues yo les diría este que se quieran tal como son este no importa si nos dan así como que una modelo o guapas o así pero más que nada quererse para poder creer a alguien más y esa seguridad que nos representa así como mujeres y salir al mundo queriéndonos a nosotros para que nadie nos pueda hacer daño yo muy fácil que crean en ellas sean seguras para que la autoestima así está altísimo y como se sientan lo van a proyectar la cosa más difícil que te ha pasado en tu vida que te ha marcado y que a lo mejor es un punto para mejorar pues en realidad así lo feo o lo negativo en la vida no es bueno que uno se lo quede porque así como que no pues no trasciendes así de que no ahorita no tengo algo así que me haya marcado la verdad no en tu caso de algo que ha pasado en tu vida que pudiera haberte marcado para un futuro es que esto me pasó y no quiero que vuelva a pasarme ni a mí ni a nadie alrededor este bueno yo sí yo sí sufría de bullying en la primaria y secundaria y este yo era una persona que así por lo personal era muy débil de no tenía coraje no era fuerte y como ha pasado el tiempo mi familia mis amigos me han ayudado a salir de eso a quererme a mí valorarme y este y demostrarlo a la gente también y en tu caso yo pues este en las relaciones pues sí sufría mucho así como abuso de mi pareja pero pues ya he salido adelante pues fíjate acá chiquita y no 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 a ver repítame otra vez para que la gente se le quiera un grado tu color tu nombre tu face dices que tenemos que hacer mucho éfasis mucha publicidad pues mi color es el morado me llamo Gabriela y estoy en facebook como Gabriela Montero y yo Dayana Alfaro mi color es el amarillo y voten por mí Paulina Gutiérrez en facebook y mi color es el rosa y voten por mí la elección la elección va a ser el próximo día 22 de mayo a las 7 7 de la noche 7 de la noche en las instalaciones del instituto Irapuato ah por ahí nos están diciendo que a las 8 y media de la noche ya una horita una horita más puede asistir este todo mundo sí todo mundo puede asistir sin costo saludo a su familia al novio no sé que quieras saludar porque ya nos vamos ya se termina esto sí que vayan de color amarillo ese día y me apoyen por muchas ganas color amarillo y globos y todos casi todos ¿algo quieres decirnos? los que quieran ir de color morado y pues ahí que me apoyen siempre van a ser bienvenidos yo que vayan están invitados se lo van a pasar muy bien van a haber puestecitos de comida todo muy rico y que apoyen a cualquiera va a ser la la elegida para ser la reina nada menos faltó alguien faltó una una compañera ¿cómo se llama? para mencionarla Mariana 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 y el color de ella ¿qué color es? azul Mariana es el color azul no está aquí con nosotros por ahí por motivos de agenda muy ocupada que estaba no pudo asistir pero ojalá que también le deseamos la mejor de las suertes el tiempo se nos aporta muchísimas gracias que estuve aquí con nosotros bienvenidas el día que gusten ojalá que que los proyectos que tengan los cristalicen sea quien sea la ganadora que no se quede con eso y que no sean pues a lo mejor la reina que solamente es el papel durante un año sino que realmente ese papel que tienen como reina lo aprovechen en la parte cultural porque por ahí un saludo aquí César que está con nosotros Cervantes la parte cultural la parte cultural que la difunde mucho y hace muchísima falta que a lo mejor el teatro las artes el cine lo difundan completamente y que den una buena representación al Instituto de Oroquato claro muchísimas gracias muchas gracias que bueno que vinieron y con esto concluimos muchísimas gracias hasta luego Chau Chau